Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque Modric, leyenda del fútbol, leyenda por supuesto de Real Madrid, no está pasando su mejor temporada en el equipo blanco. Está jugando menos de lo esperado para él cuando renovó y parece que estalla de vela el acuerdo incumplido del Real Madrid. No está teniendo tantos minutos como le gustaría y está, bueno, pues enfadado un poquito con su situación. Al final Modric tiene que entender que tiene 38 años, que tampoco está dando un gran rendimiento como otros años. Es normal por el físico que el centrocampista tiene de sobra el Real Madrid y que es normal que juegue menos. Entonces es verdad que entiendo que sea muy competitivo, que es una persona que es que quiere jugar todo, es algo que ya sabemos todos los madridistas, pero es que tiene que entender que no siempre va a ser posible sus deseos de jugar mucho en el Real Madrid con esta edad y más con centrocampistas que ya tenemos. Pues entonces lo normal o lo mejor para todos yo creo que sería final de temporada cada uno separar sus caminos porque es que aunque se quede va a seguir igual Modric. Entonces es algo que tiene que saber sí o sí, así que bueno, es lo que toca.